Lo que está ocurriendo esta mañana en las bolsas europeas y también en nuestro IBEX 35 es lo mismo que llevamos viendo toda la semana y también hace ya muchas jornadas, es decir, abrimos otra vez con movimientos moderados, los índices están otra vez planos y el IBEX 35 está pasando olímpicamente, por decirlo de una forma coloquial, de esa decisión de Standard & Poor's de elevar el rating de nuestro país hasta BBB, desde BBB negativa con perspectiva estable. La decisión de Standard & Poor's no está teniendo ningún impacto, entre otras cosas porque ya se esperaba, pero también porque las decisiones de las agencias de calificación están siendo bastante obviadas por los mercados, por la renta variable en los últimos tiempos, pero el mercado también está dejando de lado el hecho de que se están conociendo los primeros resultados o al menos los primeros sondeos de las elecciones al Parlamento Europeo y en Holanda los euroscépticos que esperaban terminar como primera fuerza política parece que según los sondeos a pie de calle van a acabar como tercera o cuarta fuerza política, esta es una buena noticia para Europa y también para los mercados, hace unos días el experto Javier Flores nos decía que lo que puede penalizar a los mercados desde el punto de vista de las elecciones europeas es ese ascenso de los euroscépticos, pues bien, vamos a ver qué es lo que ocurre tanto en Holanda como en otros países en Reino Unido, también se han cerrado las urnas, como saben, todos los resultados a partir del domingo. Gracias por ver el video.